Hola, doctora, buenos días. Buenos días. ¿Usted no dice cuándo empezamos? Sí, ya de nuevo. Buenos días a todos. Mi nombre es Morales Reyes. Eunice Galilea y voy a presentar el tema de dermatitis aborreica. Bueno, ¿cómo la vamos a definir? Esta va a ser una enfermedad inflamatoria de evolución crónica que se va a caracterizar por placas eritematodes escamativas en áreas sebáceas o en áreas seborreicas como son la cara, la piel cabelluda y el tórax. Esta es una enfermedad común de la piel. Va a representar del 1 al 6% de la conducta dermatológica y va a tener mayor incidencia en hombres y en pacientes inmunodeprimidos. Se va a manifestar durante tres picos de edad, en los primeros tres meses de vida, en la pubertad, y entre los 40 y los 60 años. Aunque la etiología es desconocida, se sabe que implica una respuesta anormal al hongo malacesia y es más fuerte e infrecuente cuando está asociado a procesos neurológicos, alcoholismo e inmunodeficiencias. Bueno, ¿cuál va a ser la fisiopatología? Vamos a ver que primero las levaduras van a invadir el estratocórneo a través de las enzimas y va a iniciar la actividad de la lipase 5, la cual va a hidrolizar los triglicéridos y generar ácidos grasos libres insaturados. Esto va a causar una diferenciación aberrante que va a resultar en parakeratosis, que va a presentar gotas de lípidos intracelulares y otras irregularidades, lo que va a dar como consecuencia la alteración de la barrera epidérmica y una respuesta inflamatoria. Entre otros factores también van a estar los genéticos, en especial la deficiencia de linfocitos TCD4, va a estar relacionada con el virus de inmunodeficiencia humana y se considera un marcador cutáneo para la infección. Esto se va a presentar cuando el conteo de linfocitos TCD4 es entre 450 y 550. Ya mencioné, está relacionada a enfermedades neurológicas como el Parkinson y la hipótesis más aceptada es que potencia la actividad parasimpática aumentando el factor simulante de melanocitos. Entre otros también va a estar el estrés y los pacientes van a referir que este va a desencadenar episodios. Vamos a tener mucho cuidado con esto porque va a deteriorar la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Este se va a manifestar por una dermatosis constituida por placas eritematos de escamosas con bordes bien definidos y el dato es que va a estar recubierto por una escama seca. Va a tener diferentes formas de presentación, las cuales vamos a ver a continuación. Primero es infantil y estas placas que vemos aquí se denominan como costra láctea y puede... las cuales se van a distribuir principalmente en la región parietal. Esta suele iniciar al momento de nacimiento y desaparecer entre el cuarto y octavo mes de vida. Si no tenemos cuidado con esta, puede evolucionar eritrodermia de Leiner, la cual vamos a ver más adelante. Otra es la dermatitis de las pestañas o blefaritis egorreica. Esta va a ser común en preescolares y escolares y se caracteriza por escamas forforáceas amarillentas, generalmente prooriginosas, y esta va a tener una evolución crónica y residuante. Esta es la dermatitis de los pliegues, la cual son manchas eritematosas que aparecen en cuello, axila e inglés, y esta se va a presentar en lactantes, a menudo acompañada de psoriasis invertida y afecciona la piel cabelluda. Y esta es la eritrodermia que mencionaba hace un momento, que es la eritrodermia saborreica de Leiner Musos. Esta es una entidad muy rara y grave que afecta a lactantes entre dos a cuatro meses. Se ha sugerido que puede ser consecuencia de una alteración en el complemento, específicamente en el factor C5. Esta va a ser una dermatitis diseminada en el 85% de la superficie corporal, que va a predominar en tronco y extremidades. El cuadro clínico se caracteriza por una dificultad para ganar peso, un mal estado general, diarrea, queratitis y úlceras corneales. Si no damos un tratamiento apropiado, puede evolucionar a complicaciones meningias, renales y respiratorias. Diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con dermatitis atópica. Y luego está la dermatitis del adulto, también conocida como caspa común, que son escamas purpuráceas de predominio en la zona temporal y occipital, que van a ser principalmente pruriginosas. Está la dermatitis centrofacial. Igual son placas eritematoescamosas, que generalmente son pruriginosas, aunque también pueden ser asintomáticas. Estas van a predominar en el surco sopraciliar, en el surco neoxogeniano y en el mentón. Los pacientes van a llegar a consulta porque esta va a afectar su imagen corporal. Y el último es el eczemátide figurada mediatorácica de Bruch o dermatitis aborreica petaloide. Estas van a ser placas entre un color rosáceo y eritematoso que también se describen como pétalos que van a predominar en la región paraesternal. Estos no van a ser pruriginosas si el diagnóstico diferencial es con pitiriasis versicolor. En la guía de práctica clínica y varios artículos encontré que el diagnóstico para la dermatitis aborreica es totalmente clínico y que otros laboratorios no han demostrado tener mayor utilidad. Y bueno, para evidenciar la presencia de mala asesia podemos hacer medios de cultivo y la atención de escamas. Como forma de resumen, ya vimos que hay varios diagnósticos diferenciales y estos van a ser la dermatitis por contacto. Tenemos que preguntar si hay algún agente causal. La dermatitis atópica, la psoriasis de pliegues y la invertida y la pertiriasis versicolor. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a contar de agentes no específicos como el ácido salicílico y la quitándola, los cuales son agentes queratolíticos, ceborreguladores como filoxón que inhibe la síntesis de cebo, corticoides tópicos en periodos cortos, estos son los de primera elección, antifúngicos como ketoconazol al 2%, términa fina y cuando es muy extenso podemos dar ketoconazol vía oral 200 miligramos al día por 4 semanas. Cuando es leve, el mantenimiento son los primeros 2 días de cada mes durante 3 meses y en casos más severos durante 18 semanas. También podemos dar isotretinona que es un retenoide que controla la expresión de genes relacionados con la proliferación celular reduciendo el tamaño y la secreción sebácea. En algunos casos encontré que también se podía dar fototerapia, sin embargo, varios artículos mencionaban que no hay estudios que avalen su eficacia y que podríamos causar inclusive quemaduras con esta. en casos de la dermatitis infantil vamos a ver que ketoconazol al 2% en shampoo, gel o crema una vez al día en las lesiones más emolientes dos veces al día por al menos ocho semanas. El pronóstico de la dermatitis seborreica es bueno y va a depender de la presentación. Generalmente puede el pronóstico es bueno cuando damos un buen tratamiento. y tenemos que explicar al paciente que no se puede prevenir, solo podemos dar medidas generales como mantener la piel seca y bien hidratada y que tiene que acudir a consulta cuando se presenten los brotes. Ahora voy a explicar la psoriasis Es una enfermedad inflamatoria crónica cuya alteración más evidente es la hiperproliferación y la diferencia Sí, es que pero ella tiene la lista pero yo lo busco por su Y la diferenciación aberrante de los queratinositos va a afectar a un 2.9% de la población mexicana con un máximo de incidencia entre los 20 y 30 años y los 50 y 60 años Aunque la etiología también es desconocida se cree que es multifactorial con un componente genético y con participación de diversos factores ambientales por ejemplo el síndrome metabólico frecuentemente se asocia a psoriasis infecciones es característico una infección estreptocópica faringea previa en ciertas formas de presentación fármacos como los aines y los antipalúdicos pueden desencadenar o agravar un brote traumatismos factores psicológicos como el estrés empeoran la enfermedad y el clima se dice que el calor y la luz solar mejoran las lesiones de la psoriasis Ahora vamos con la patogenia Vamos a ver que la alteración inicial es una secreción alterada de citocinas por parte de los limpiecitos TH1 lo cual va a estimular la proliferación de los queratoninocitos acortando el ciclo celular el cual suele ser de 28 días y en la psoriasis puede llegar a consumarse en tan solo 4 días la acumulación y el aumento del grosor epidérmico y lo cual va a dar el cuadro clínico característico que son placas gruesas y abundantes escamas ¿Cuál va a ser la clínica? La lesión elemental va a ser una placa eritematosa con desescamación bien delimitada un dato característico es que cuando la lesión muestra mejoría clínica alrededor suele observarse un anillo de piel más pálido de lo normal a lo cual lo vamos a conocer como aloe de y para hacer el diagnóstico clínico vamos a usar el raspado metódico de Bruch y consiste en raspar con un objeto romo la superficie de la lesión y vamos a observar los siguientes fenómenos en este orden primero vamos a ver el signo de la bujía es decir que las escamas finas se van a desprender posteriormente se va a desprender una membrana fina también conocida como membrana de Duncan Buckley y finalmente aparecerá un punteado hemorrágico en la superficie lo cual se conoce como signo de Auspitz y esto va a ser debido a la ruptura de los capilares de las papilas térmicas es importante mencionar que el fenómeno de Auspitz es patoneumónico de la psoriasis y bueno va a presentar diferentes formas clínicas una de ellas es la psoriasis vulcar o en placas y esta es la forma más frecuente de todas esta se va a localizar en áreas extensoras como van a ser los codos las rodillas y los glúteos y en la piel cabelluda de manera limitada como placas pequeñas está la eritrodermia psoriasica y esta es una forma que afecta más del 90% de la superficie corporal va a presentar mayor eritema y menos componente desescamativo este va a requerir un ingreso hospitalario y seguimiento debido a la tendencia a desarrollar complicaciones entre las que destacan infecciones de origen cutáneo que inclusive pueden llevar a la sepsis está la psoriasis en gotas esta cursa con brotes de pequeñas pápulas principalmente en tronco y en la raíz de los miembros esta es típica de los jóvenes y es la que mencionaba hace rato que tiene un antecedente de infección faringea estreptocócica esta es la que mejor pronóstico tiene está la psoriasis invertida la cual afecta fundamentalmente a áreas flexoras como van a ser los pliegues axilares seminales el submamario y genitales estas placas están bien definidas y luego está la psoriasis zumbial esta va a presentar un puntillo característico es un hallazgo muy frecuente aquí es una imagen también va a presentar manchas de aceites que traduce onicolisis que es una coloración marrón amarillenta que inicia de distal hasta proximal y este es un signo muy característico y la artroparatía psoriasica esta se va a manifestar en el 10 al 20% en el 5% de la población y esta va a ser una complicación que generalmente se asocia a onicopatía y es más intensa cuando se asocia a formas de la enfermedad más graves como lo es la psoriasis pustulosa la cual puede ser generalizada o también se conoce como bond zumbulch que es una variante aguda y poco frecuente esta suele comenzar con fiebre y una erupción de pustulas diseminadas por el tronco y las extremidades y estas van a estar puestas sobre una base extensamente eritematosa también en hallazgos de laboratorio puede haber leucocitosis y luego va a estar la psoriasis pustulosa localizada la cual puede ser plantar de palmo plantar que va a cursar con brotes repetidos de pustulas igual todas estas van a estar sobre una base eritematosa y finalmente la acrodermatitis continua de hallopo igual son brotes de pustulas que van a estar principalmente en los dedos de las manos va a haber destrucción de la uña y reducción de la falange en casos crónicos ¿cómo vamos a evaluar la gravedad? encontré que se podía usar la calculadora PASI la cual se encuentra en internet que evalúa el porcentaje de superficie afectada si hay edema y filtración o desescamación y lo clasifica en leve moderado y grave es necesario saber esto porque según sea la gravedad vamos a dar el tratamiento en los casos de psoriasis leve moderada en donde la superficie corporal afectada es menor al 25% vamos a dar emolientes como urea y glicerina que se pueden hacer como hidratantes queratolíticos como ácidos de salicílico para eliminar el exceso de escamas reductores de alquitrán de uña para las placas hiperkeratósicas corticoides estos son también los más usados y análogos de la vitamina de como el calcitrol el cual va a inducir la diferenciación de los de los queratinocitos e inhibir su proliferación esta va a estar no esta no la está concentrada aplicar en cara área genital y pliegues porque es muy irritante pero podemos usar este calcitol en estas áreas cuando cuando es una psoriasis moderada grave es decir que afecta más del 25% vamos a comenzar con un tratamiento sistémico un tratamiento que se denomina UVA que es como un acrónimo de que es por sobre aleno y radiación UVA y esto va a inducir defectos estructurales sobre el ADN epidérmico lo cual va a romper la continuidad de las cadenas y va bueno el mecanismo de acción se desconoce pero todo lo que va a hacer es interferir con el proceso de replicación lo cual va a disminuir la producción de escamas realmente están los retinoides la ciclosporina A y el metrotrexato y estos son los fármacos que mencionaba la doctora hace dos clases que son los fármacos biológicos estos van a ir dirigidos contra citocinas o proteínas de superficie de los limpositos para bloquear pasos específicos en la patogenia de la psoriasis estos son los que encontré que estaban indicados los que más usaban bueno antes de continuar quiero aclarar que estos están indicados cuando la psoriasis es grave cuando ya hay complicaciones o cuando no hubo respuesta a tratamientos sistémicos y tópicos primero que vamos a ver es el infliximab el cual es un anticuerpo monoclural dirigido al factor de necrosis tumoral alfa lo cual lo va a bloquear y va a impedir la inflamación esto se administra bien travenosas 5 miligramos por kilogramo de peso al día por 6 semanas como efectos adversos destacan que va a haber una mayor frecuencia de infecciones y reacción de hipersensibilidad al fármaco tal atanercept igual va a inactivar al factor de necrosis tumoral alfa este se va a administrar de 25 a 50 miligramos dos veces a la semana es menos potente que el infixamibab y este también se va a administrar vía subcutanía no encontré el hefalizumab sin embargo este ya no se usa porque no justifica el riesgo beneficio ya que se incrementaron se incrementó la incidencia de leucuensifalopatía progresiva este ya y este en esos otros mencionaron y finalmente está el alefacet que se va a unir al CD2 en los lipositos T de memoria impidiendo su activación y reduciendo su número se puede administrar de forma intramuscular 15 miligramos por semana por 12 semanas o intravenosa 7. miligramos por semana este también hay que tener cuidado tenemos que vigilar este va a requerir de vigilancia y se recomienda monitorizar el número de linfocitos CD4 durante todo el tratamiento si este llega a ser menor de 250 debemos interrumpir la administración si después de de un mes el conteo es normal podemos continuar y si no es tenemos que suspenderlo totalmente y eso sería todo en mi parte es mi bibliografía si miren respecto a la dermatitis seborreica doctora morales me puede decir que significa fulguráceo si encontré que fulguráceo se refería a que las escamas eran más finas y parecían que estaban apiladas pues más bien se describen como como salvado si si conocen el salvado que son estas escamas súper finitas de ese cereal pues realmente a eso se parecen por eso se describen así porque son muy muy delgaditas es un signo típico de la dermatitis seborreica la otra es este que hay varios tipos de dermatitis seborreica efectivamente en enfermedades neurológicas y psiquiátricas se encuentra aumentada la incidencia de dermatitis seborreica no se saben bien las las causas pero bueno se ha postulado precisamente lo que usted comentó desbalance de neurotransmisores que finalmente tienen efecto también cutáneo indirectamente pero causan inflamación la dermatitis seborreica puede estar desde el nacimiento que se llama costra de leche es una descamación un poquito más gruesa que está en la piel cabelluda casi siempre en región frontaparietal pero puede extenderse a toda la piel cabelluda la bleofaritis es común también en niños pero también la encontramos en adultos podemos encontrar en pliegues el tipo eritrodérmico que más bien es una enfermedad sistémica y esta dermatitis seborreica petaloide la verdad es que se queda ahí en los libros como una descripción pero no lo vemos o no lo describimos tan frecuentemente no es parte así o sea la dermatitis seborreica es muy muy común y esta forma clínica es excepcional bueno este y la otra cosa doctora que que es lo que mencionó que puede causar irritación en la cara para la dermatitis seborreica dermatitis seborreica irritación en la cara es que encontré en algunos artículos que se recomendaba la fototerapia pero en muchos otros también decía que no se había probado bien el beneficio y que inclusive podíamos generar quemaduras ok bueno si el PUVA es un tratamiento que está muy muy adecuado para otras enfermedades pero para dermatitis seborreica no lo usamos tanto es así también una cosa excepcional porque se llama dermatitis seborreica doctora o sea realmente cuál es la etiopatogenia usted me la bueno nos la expuso muy bien pero dígame por qué se llama dermatitis seborreica ya vimos que no es exceso de sebo no alguien más puede decirnos por qué se llama dermatitis seborreica no doctora morales perdón bueno mira ya nos explicaste y aquí es el el fundamento de que de que lean pero también entiendan lo que estamos exponiendo si realmente tenemos que analizar también estamos en la parte clínica entonces no solo es leer y aprendernos el texto tenemos que analizar doctora es porque es bueno se ocasionan lugares donde justamente había glándulas sebáceas y pues es más común ahí sí exactamente está en la topografía donde hay mayor densidad de glándulas sebáceas a eso iba con la topografía realmente está esta dermatitis seborreica ocurre más en piel cabelluda el centro de la cara las cejas esto es parte de la de la semiología que tenemos que encontrar o sea si estamos describiendo una topografía y una morfología determinada entonces estamos hablando de que está esta dermatosis localizada en piel cabelluda región centrofacial cara anterior del tórax cara posterior del tórax puede ser en pliegues inguinales axilares como ya vimos en todos los tipos de dermatitis seborreica pero esto todas estas áreas topográficas tienen en común que existe más densidad de glándulas sebáceas en sí no debemos confundir pensar que la dermatitis seborreica es un exceso de grasa en realidad no lo es es una piel muy muy sensible que al revés que se irrita con la propia con la propia grasa es decir donde hay más densidad de glándulas ahí se presenta una sensibilidad un eritema importante entonces bueno vamos a ver que existen diferentes tipos de acuerdo a la edad y los bebés que tienen esta dermatitis seborreica lo más probable es que desarrollen dermatitis atópica como ya vimos están unidas la dermatitis atópica y la dermatitis seborreica a veces pueden ser parte del mismo espectro es decir hay personas que pueden tener dermatitis seborreica y también dermatitis atópica también tienen mayor incidencia de dermatitis por contacto exactamente entonces todo este espectro de enfermedades puede ser parte de una sola sensibilidad genética bueno también con la psoriasis por eso están unidos estos dos temas incluso en los adultos la dermatitis seborreica de la piel cabelluda a veces es muy difícil de separar de la psoriasis de la piel cabelluda incluso hay un término que se llama sebo psoriasis porque ni clínicamente ni histológicamente lo podemos distinguir simplemente le damos tratamiento pues a la forma clínica que estamos viendo ya sea con el kitran de huya o con champús para piel sensible bueno entonces dentro de los del tratamiento nada más quiero enfatizarles que en la cara ya vimos que los corticosteroides tópicos no debemos utilizarlos debemos de evitarlos al máximo por los efectos adversos que tienen y porque el paciente se acostumbra y es muy fácil comprarlos mil veces y se los ponen siempre aunque ustedes le digan que no entonces es muy importante empezar con dermolimpiadores muy suaves que nos remuevan la grasa sí pero que no sean irritantes que no sean muy muy secantes como les dije la dermatitis seborreica no es exceso de sebo es una piel muy sensible que está inflamada irritada y que se descama entonces que podemos utilizar por ejemplo el tacrolimus pimecrolimus son los medicamentos ideales para usar en la cara están aprobados para uso pediátrico y son mucho más seguros a largo plazo no hacen efecto igual de rápido que los corticosteroides pero sí nos dan un efecto sostenido y lo podemos utilizar por más largo tiempo también los antimicóticos tópicos podemos empezar con antimicóticos tópicos aquí la cuestión es que a veces por ejemplo el ketoconazol la formulación de crema de ketoconazol puede ser algo irritante para aplicar en pliegues o en la cara entonces la podemos poner a mitad con otros epitelizantes les voy a decir por ejemplo crema de dermalibur o crema de sicalfate así se llaman los nombres comerciales pero en realidad tienen vaselina emolientes incluso si no hay medios para comprar este tipo de cremas podemos poner mitad y mitad de vaselina con ketoconazol o incluso con clioquinol y eso nos ayuda a controlar la dermatitis seborreica sobre todo la que está en la base de la nariz ahí es muy frecuente que adolescentes por ejemplo tengan este tipo de dermatitis se ve como seca la piel ahí roja todo el tiempo y más bien es dermatitis seborreica entonces podemos utilizar este tipo entonces todo va unido el dermolimpiador suave usar los antimicóticos ya vimos que científicamente el malascesia puede estar ahí involucrado en el desarrollo de la dermatitis seborreica es una piel muy muy sensible por lo tanto debemos usar fármacos tópicos que nos ayuden a quitar la inflamación o a epiteizar y con eso generalmente obtenemos un buen control en pacientes con enfermedades psiquiátricas o neurológicas pues ahí sí está un poquito más difícil ok pero lo podemos obtener un control y explicarle al paciente que esto se va a presentar por brotes que no tiene cura hay que ser muy claros en esto porque hay pacientes que van saltando en médico en médico porque no se les quita pues nunca se les va a quitar es una enfermedad que viene por episodios bueno hablando de la psoriasis es un tema muy extenso sobre todo la fisiopatología es muy importante que la revisen también es un tema súper extenso y la la fisiopatología bueno está relacionada con el síndrome metabólico es decir la resistencia a la insulina la dislipidemia provocan un una inflamación sistémica que hace a la psoriasis más difícil de controlar es decir hay evidencia científica que estos factores inflamatorios metabólicos tienen influencia sobre la piel entonces es más difícil de controlar la psoriasis recientemente pues con con los altos índices de obesidad y resistencia a la insulina pues entonces la psoriasis también ha presentado una un mayor índice en la población sobre todo en Estados Unidos es muy muy frecuente del 3 al 5% de la población en Estados Unidos tiene psoriasis y aquí en México también se ha visto más más frecuente los tipos clínicos tienen que ver las fotos revisarlas la más común es la psoriasis en placas son estas placas grandes que tienen estos componentes eritema infiltración y descamación y así lo podemos describir mucho más fácilmente es decir el eritema podemos describirlo con cruces de una a tres cruces y está poquito rojo medio rojo muy rojo infiltración es el grosor que tiene la piel si nosotros tocamos generalmente no debemos de tocar nada en la piel no es parte de la exploración tocar pero si no podemos apreciar a simple vista la infiltración de la psoriasis podemos tocar y saber qué tanto grosor está teniendo en nuestra piel y en nuestro enfermo y también lo podemos ver describir en cruces muy poco infiltrado moderadamente infiltrado o muy infiltrado y la descamación que puede ser una descamación muy fina a una descamación sumamente gruesa blanquecina y esto también lo describimos en cruces es muy importante describir qué superficie cutánea es la que estamos es la que tenemos afectada porque ya vimos que el tratamiento depende precisamente de eso de la superficie cutánea que estamos presentando con afectación ok bueno entonces ya describimos aquí que generalmente más del 35% de superficie corporal se considera una psoriasis grave y es candidata a tratamiento sistémico podemos utilizar metotrexate ciclosporina y como nuestra última opción son los biológicos aquí los biológicos están mencionados pero en realidad son son diferentes tipos los antitnf que nos presentó la doctora pero también hay otros tipos que se utilizan hay muchos tipos de biológicos entonces aquí el principal impedimento es el costo más o menos una ampolleta de etanercept que se pone cada 15 días cuesta como entre 5 y 7 mil pesos y el tratamiento es indefinido ok entonces este este es muy importante tenerlo en cuenta y los efectos adversos sobre todo que son inmunomoduladores en los que la predisposición a infecciones puede estar puede ser nuestro principal efecto para cuidar entonces tenemos que hacer un protocolo de estudio antes de iniciar un biológico en realidad lo tenemos que hacer antes de iniciar metotrexate o ciclosporina ya que también son inmunomoduladores podemos hacer biometría química sanguínea un escrutinio para descartar HIV otro escrutinio para para este hepatitis C y B y ya que tenemos todo esto negativo podemos empezar nuestra terapia inmunosupresora ya sea con ciclosporina o con biológicos lo de las uñas doctora Eunice Morales entonces el puntilleo es único propio de la psoriasis no no es un hipopropio pero es un hallazgo como es muy frecuente que se presenta en las uñas es un hallazgo frecuente sí exacto es muy frecuente pero también se presenta en otras enfermedades como la alopecia areata entonces no es es muy frecuente pero no es único de la psoriasis lo que es único de la psoriasis son estas manchas en aceite eso sí es típico de la psoriasis y realmente la psoriasis es muy difícil de tratar ya que los medicamentos tópicos no nos ayudan mucho entonces por eso pacientes que tienen psoriasis moderada grave puede ser con afección un guial puede ser candidato a este tratamiento ahora hay personas por ejemplo yo he tenido pacientes que son meseros o que no se usan las manos aplican uñas o se dedican a la estética y tener psoriasis en las uñas pues no no les ayuda ¿no? los clientes dicen ay pues no me toques con esas manos porque toda la gente cree que todas las enfermedades en las uñas son hongos es el conocimiento popular pero realmente no es así entonces a veces la psoriasis un guial es difícil de tratar y es muy muy importante para el en caso de algunas ocupaciones bueno entonces este con qué tratamos la psoriasis un guial entonces pues la mayoría de las veces responde a tratamiento oral con metotrexate ciclosporina o con los biológicos tienen muy buena respuesta a la psoriasis un guial pero bueno ya vimos los inconvenientes las formas clínicas les pido por favor que las revisen las eritrodérmicas en gotas que tiene está más relacionada con infecciones estreptocóxicas la psoriasis invertida y las localizaciones palmoplantares también son frecuentes y aquí hay que tener mucho cuidado con evitar los contactantes ¿ok? bueno entonces también les pido que revisen las cuestiones de los biológicos por favor porque son un grupo muy amplio y sus mecanismos de acción son los que estamos revisando más frecuentemente y finalmente la terapéutica de muchas enfermedades no solo de la psoriasis está encaminada a los tratamientos biológicos ¿ok? no es pues como ustedes han visto no es única de la dermatología realmente se usa en gastroenterología en neurología en fin entonces vale la pena que revisen los efectos más bien los mecanismos de acción de los biológicos y los grupos que hay en psoriasis sí pues los más frecuentes son los antitnf pero no tampoco son los más efectivos bueno entonces así dejamos ¿alguien tiene alguna duda? no doctora quisiera preguntar sobre el tema de la clase pasada porque igual tuvimos tiempo para preguntar ah sí perdón este ¿qué opinas sobre los masajes faciales? porque hay como bolitas que algunos compran y se ponen como en la parte de las mejillas pues no no tiene ningún sustento científico los masajes faciales para nada ni para aumentar el entorno muscular ni para arreglar ninguna condición inflamatoria de la piel ok y este sobre las rutinas de belleza coreanas que son como las más utilizadas que son por ejemplo la aplicación de limpiador base aceite otro base agua después bueno el exfoliante ya nos dijo que no aplicación de un tónico una esencia o un suero que lo aplican con goteros después de eso uso de mascarilla contorno para ojos y al final una crema bueno mire yo les diría que otra vez volvemos a que la piel es un órgano como tal debemos de tratarlo y efectivamente los los medicamentos tópicos o las sustancias tópicas que podamos aplicar sobre la piel pueden tener efectos muy benéficos sobre todo si los empezamos a usar a edades tempranas es decir si tenemos una disciplina o una rutina de terapia en la piel no es malo pero todo eso que me mencionó doctora no es que esté completamente mal pero la mayoría de las cosas son para que uno adquiera muchos productos es decir para obtener un beneficio como comercial y si lo vemos desde el punto de vista médico pues debemos de tomar solamente lo que realmente funciona entonces podemos decir que es un dermolimpiador suave ahí en la rutina pondría un hidratante para cada edad efectivamente las edades jóvenes de los 15 a los 25 años puede ser algo con vitamina C y el filtro solar eso es lo único que requiere la piel los tónicos y los astringentes bueno eso ya depende del tipo de piel pero en realidad lo que necesita la piel en sí a cualquier edad desde jóvenes es aplicación de antioxidantes como es la vitamina C y el filtro solar es lo que más nos protege para bloquear precisamente estos efectos oxidativos que vienen por la radiación del sol bueno por la edad o por lo que quiera y en la noche bueno pues el bueno perdón el filtro ya vimos que hay que reaplicarlo a las 8 12 16 horas aún estando en interior sobre todo en nuestro tipo de piel que es oscura ya que la luz blanca también puede pigmentarnos y en caso de tener acné pues se perpetúan las lesiones postinflamatorias pero bueno eso dejemos ya en patologías entonces limpiar con un dermolimpiador suave un hidratante con antioxidante que puede ser vitamina C y el este filtro solar en la noche pues limpiar otra vez la cara no es recomendable lavar la cara o limpiar más de dos veces al día para las reaplicaciones de filtro nada más limpiarnos las manos si hay grasa o sudor limpiar con un kleenex y reaplicar si nosotros estamos lavando continuamente se seca demasiado la piel o podemos obtener un efecto paradójico empezamos a secretar más grasa precisamente porque estamos removiendo constantemente pues la grasa que debería estar ahí ya vimos que es parte de un manto ácido y que en personas jóvenes pues es más grasa conforme va avanzando la edad la grasa disminuye por factores hormonales entonces a la noche pues lo mismo limpiar la cara y si se requiere algún hidratante igual cuando decimos hidratante acuérdense que no es grasa no es aceite eso ocluye los folículos y nos puede provocar n cantidad de efectos adversos tienen que ser formulaciones dermatológicas adecuadas para cada tipo de piel y para cada edad pero es mucho más sencillo de lo que nos quieren vender los coreanos así es entonces dentro del punto de vista médico es limpiar los antioxidantes e hidratantes adecuados para tipo de piel y edad y el filtro solar eso es lo único que se requiere no necesitamos otra cosa ok gracias y una última pregunta para los puntos negros que recomienda hacer bueno recuerdan que los puntos negros ya hablamos de que no es mugre es el sebo que está impactado que se oxida con el ambiente pues realmente los puntos negros nunca desaparecen lo siento es parte de la piel hay gente que tiene unos puntos negros muy visibles unos poros que se notan grandes sobre todo en los los hombres y las pieles gruesas seborreicas pero hay diversos tratamientos cosméticos que nos pueden ayudar por ejemplo pues sí hacer limpiezas faciales pero donde un médico un médico especialista no así en cualquier lado eso ya es cuando hay comedones muy grandes cuando se tiende a hacer en la nariz y para nasales hay puntos muy puntos negros muy grandes ok pero bueno digamos para lo cotidiano podemos utilizar retinoides ya ven que los retinoides moderan la queratinización y regulan el sebo es lo que más nos ayuda a quitar los puntos negros en la nariz o para nasales acuérdense que los retinoides solamente se usan en la noche en capa muy delgadita que apenas toque la piel y pueden provocar descamación siempre hay que usarlos en conjunto con filtros solares porque son fotosascibilizantes entonces los retinoides el ácido retinoico como tal el adapaleno nos ayuda a que no se vean esos puntos negros tan frecuentes pero siempre siempre decirle al paciente la verdad que no se le van a quitar al 100% puede mejorar la calidad y textura pero en realidad no se les van a borrar ni les va a cambiar la piel como si fuera liso entonces en realidad eso no existe la otra cuestión que podemos utilizar son las formulaciones con resorcina con ácido salicílico también con ácido glicólico nos ayudan tienen el mismo afecto que era tolítico y saborregulador tampoco hay que exprimirlos ni ponerse las tiritas ni exprimirlos ya quedamos que eso no ok ah si hablando de eso hay una pequeña herramienta que consta de un palito con una fisura en medio eso si lo uso en el consultorio eso si lo puedo llegar a usar pero ese instrumento se esteriliza y se hace bajo condiciones y también hay que saber usarlo porque si dejamos la mitad del comedón lo único que vamos a hacer es provocar una pápula eso se va a volver un absceso se puede infectar entonces hay que ser muy cuidadosos para extraer los comedones hay que pues hay que tener también cierta experiencia para eso ok muchas gracias de nada ya terminamos entonces bueno quedamos en que van a estudiar y revisar los tipos de psoriasis y los diagnósticos diferenciales los tratamientos ok ah bueno perdón para la psoriasis también está el índice PASI si nos acordamos que ese índice PASI es nuestra una de nuestras herramientas para calcular el grado de afección cutánea es decir el índice de piel que está afectado es uno de las formulaciones también podemos utilizar la regla de los nueves o de los quemados también para saber qué tanta superficie corporal está afectada y decidir un tratamiento sistémico bueno entonces creo que así terminamos y pues si no tienen más dudas ¿no? bueno pues que tengan buen día todo gracias 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 doctora buen día bye gracias gracias gracias